Por indicación de nuestro gobernador, el doctor Oscar Herrera, acercándonos a la comunidad Fortín de Mororé, en conjunto con el Estado Municipal, con el doctor Claudio Filipa, trabajando mancomunadamente, como bien decías, en varios frentes, el CDR, haciendo todo lo que es documentación para los hermanos guaraníes, por otro lado también, brindando asistencia con módulos alimentarios, y también el control por parte del personal de salud pública, de control de peso y talla de los niños, y el control a las embarazadas acá de la comunidad de Fortín de Mororé, que es una de las más grandes de la provincia. Perfecto, lo que también te consultaban era problemas de incendios, ¿no? En la provincia de Misiones, que hoy están subsanados, pero que fueron un problema las semanas anteriores. Sí, fue un nivel de focos de incendio que nunca se había visto en la provincia de Misiones, por lo cual estuvimos todos, independientemente del lugar que nos tocó ocupar, estuvimos todos en terreno, en lo personal, también acompañando a las comunidades guaraníes que se vieron afectadas, si bien no se tuvieron que lamentar víctimas fatales, ni grandes pérdidas materiales, edilicias, si por ejemplo la comunidad de Zapucay, en Hipólito Yrigoyen, tuvo que evacuar, la comunidad de Lecrín, en San Pedro, tuvo que evacuar, y bueno, ahí estuvimos acompañando este proceso, después de regreso a las comunidades que por suerte no sufrieron pérdidas en ese sentido, pero sí lamentando los focos de incendio en nuestro monte nativo, y ya pensando en recuperar, en que en marzo cuando se pueda empezar a plantar y a reforestar con árboles nativos, empezar a hacerlo de lleno, y sobre todo concientizar a la sociedad de que estamos en alerta máxima, que estamos en sequía, no hay que prender, hay que apagar bien las brasas si uno hace fuego, no hay que quemar basura, no hay que tirar una colilla de cigarrillo, realmente estamos en alerta máxima, y es por el bien de todos, no hacer fuego, y sobre todo cuando uno ve al vecino haciendo fuego, hay que denunciar, porque no se puede, y es por el bien de toda la sociedad, y por sobre todo de nuestra selva misionera, nuestro monte nativo, que es el mayor tesoro de misiones. ¿Qué tipo de animales fueron perjudicados por el incendio? Bueno, nuestra fauna misionera es muy amplia, sí vimos el rescate de un cachorro de puma, que ahora está viviendo en Candelaria, que tenía algunas, en sus patas delanteras tenía algunas llagas de fuego, no se encontró a su mamá, pero sí a él, que se calcula que tiene aproximadamente tres meses. En la comunidad de Zapucay, por ejemplo, cuando se los evacúa, uno de los niños llegó a traer consigo una mamá cuatí con ocho crías, fue lo que él atinó con sus cuatro años, un guaraní de cuatro años, lo que atinó a poner en su mochila fue una mamá cuatí con sus niños, la verdad que fue conmovedor, y bueno, es también parte del proceso de recuperación de la flora para que la fauna encuentre otra vez en ese hábitat un buen vivir.